Ha pasado ya mucho tiempo desde la infección, somos supervivientes y nuestro objetivo es sobrevivir. Vete al suelo, vale. Voy a poner el hacha. La munición es escasa, ¿eh? ¿Pero si es el hacha? ¿Qué munición? Vale, nada, nada, nada. Madre mía, mi muñeco se pone un hacha y da con las piernas. Vale, ya estás. ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Necesitamos llegar al lugar seguro, ¿vale? Cuidado, ¿eh? No me mates a mí. Cuidado. Mío. Recuerda, si te tocan, vas a morir de la infección, ¿eh? Te tendré que matar. Si te tocan. No, se me tocan. No, se me tiran al suelo. Se me tumban. Vale. Vale, vale. Sí, porque si no, ya tendría que matar a ti. Ya. Vale. Madre mía, estamos haciendo una auténtica masacre. ¡Eh, te me has quemao! ¡Me has quemao! ¡El hachazo, el zombi, tú! Sí, es que son zombis listos. A ver, cuidado. Y son zombis, además, como camareros, ¿no? Vamos, fuera. Camareros, ¿no? ¡Cúbreme, cubreme, cubreme! ¡Cúbreme! Ha sido un brote de infección rápida. Me ha llegado ahí, vamos. ¡Qué mareo! Pero... ¡Vámonos! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ey, damos un vehículo! ¡Vámonos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Vámonos al parque de atracciones! Vale, vale, vale. Vamos a subirnos a una montaña rusa. Nuestro objetivo es llegar a un refugio, pero creo que nos lo van a poner difícil estos, ¿eh? Me ha dejado nada, tú. ¡Bof! Ahí viene toda la peña, ¿eh? Tienes que tomarte el suero, ¿eh? Para no infectarte. Si no, en 24 horas te convertirás en zombis. Sí. El parque de atracciones es el típico lugar este de zombis, ¿no? Donde la gente... La película zombi lan es aquí, ¿no? ¡Shh! Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, vale. Puede haber gente, ¿eh? Escondida. Infectados. Puede haber infectados en todos lados, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo. El prote inició la semana pasada y esto es un caos ya. Somos dos supervivientes. Ven aquí, ponme un perrito. De los santos. Vamos a jugar al hockey este. Que no tenemos... ¡Que me pongas un perrito! ¿Quiere un puto perrito? Ya no le quiero. ¡Eh, eh! ¡Uno, uno! Tengo, lo tengo. Fuera. ¡Vamos, sube, sube, vámonos! ¡Eh, eh! ¡Otro! ¡Ven! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¿La noria por qué sigue funcionando, tío? Porque este hombre no se ha inmutado. Oye, que hay una paralisis zombie. ¡Hostia! ¡Un superviviente! ¡Un superviviente! Danos toda la comida. Danos superviviente. Y has estado a dos centímetros de... ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, rápido! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Vamos, vamos, vamos! Los zombies no sabrán saltar, ¿no? No. Hombre, aunque me lo... Me lo imagino todo ya. No creo que sepa... ¡Eh! ¡Mira, otro superviviente! ¡Otro! ¿Cuánto lleva aquí, señor? Ni te ocurre disparar, ¿eh? Vale. ¿Marcos? Sí, sí. No, tranquilo. No te voy a disparar, pero igual te comen los zombies. ¡Eh! 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 ¡Hostia, hostia, hostia! He matado... ¿Qué acabas de hacer? He matado a este sin querer. ¡Eh! Cuidadito, ¿eh? Que aquí... Vale, vale. No te pases, ¿eh? Seguro que no estás infectado porque te he visto antes manosearte con un zombie, ¿eh? ¿Pero eso lo seguro? Porque era una zombie mujer, no... Bueno, en cuanto vea el más mínimo sentido de que te estás convirtiendo en zombie... Vale. Vale. Te clavo el cartucho en la cabeza, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Vale, eh... ¿Guardabas un paracaídas antes del brote? ¿Qué? ¿Guardabas un paracaídas antes del brote? Creo que te le coloqué. Intenta saltar y si ves que no se abre, igual es que se me olvidó. ¡Vamos! Eh... Igual se me olvidó ponerle. ¡Hija de puta! ¡Eh! ¡Oh! ¡Superviviente! ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Pero este se ve tan... Este está muy tranquilo, ¿eh? ¿Dónde? Este está con ropa de playa. ¿Dónde está? Aquí, ven, ven, ven. Estoy aquí arriba, ¿eh? Hola, compañero. ¿Por qué? ¡Huye, tío! ¡Que no estoy infectado! ¿Me ves, Marcos? Se está poniendo bastante peligroso, ¿eh? Sí, sí, te veo, pero... ¿Quieres venir aquí? ¿Dónde estoy yo? ¡Eh! ¡Mucha más gente! Yo las he matado por si acaso se han infectado, ¿eh? Vale, vale, vale. Nene, el brote tarda 24 horas en reaccionar ante un nuevo cuerpo humano. Así que hay que evitar posibles contagios. Estoy aquí, detrás tuyo, ¿eh? A tus 12. Vale, 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 vale. ¿Allí en el puerto? ¿Allí? Hay gente. Es verdad, hay más, hay más. Vamos. Eh, ahí arriba, hay alguien. Sí, 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 sí. Eh, esto parece... Parece un fortín, ¿eh? Sí. ¿Qué hace? Eh... Creo que estaban infectados, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Estaban infectados, me parece. Cuidado, cuidado. Pueden tener armas, ¿eh? Pueden ser peligrosos estas gente. Vale, vale, vale. Tienen una base instalada. Espérate, espérate, tranquilo. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Píllate la escopeta. Es el arma más segura. Sí, sí. Sobre todo a... A larga distancia. Que a larga distancia es lo mejor. Pones una mirilla. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Están volviéndose locos! ¡Están volviéndose locos la infección! Sí, 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 sí. Están teniendo... Los síntomas, tú, de locura. Así empieza el síntoma de la rabia, ¿eh? Por detrás. Creo que vienen. Creo que nos han olío. ¡Eh! Nos han olío. ¿Quién viene? Sube aquí, súbete aquí. ¡Al puente! ¡Al puente de bando! ¡Súbete! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh, me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Sube! ¡Ah! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado enganchado! ¡Sube, sube, sube! ¡Córtalo con el cuchillo! He te dado de plástico antes. ¡Vamos, sube! ¡Corre! ¡Están viniendo! ¡Van a infectar a uno! ¡Oh! ¡Que me pillan! Voy a intentar matarlo. ¡Corre, corre, corre, corre! He disparado en la cabeza. Si no, no se morirán. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estengo, estengo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado. Necesitamos un bote. Necesitamos un barco o algo, tío. Rápido, algo, rápido. Algo, rápido. Igual si venimos donde hemos venido. Un coche o algo, tío. No habrá, ¿no? Un coche. Eh... Creo que la mejor forma es ir a nado hasta donde hemos empezado. Donde hemos venido. Porque igual ahí había lanchas. ¿O no hay lanchas? Voy a mirarlo con los prismáticos. A ver. No, 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 no. Ninguna moto acuática encontrada. Allí están los zombies esperándonos. No. ¡Bof! Mira cómo nos esperan, tío. No sé qué hacer, eh. Esto está poniéndose muy complicado. Tenemos poca munición. Necesitamos... Me da poco. Un coche, pero ya. Un coche, algo. Algo en medio para trasladarnos. Eh... Ven conmigo, anda. A ver si llegamos a algún sitio. Yo creo que... Después de... Mira. Mira, mira, ven. Mira, ahí no sale tu tío. El de... Porque tiene la cabeza cortada. Bueno, no sé. No tiene mucho sentido. Vámonos. No tenemos tiempo para esto. Eh, mira. ¡Este! La segunda fase de la infección. Quedarse pasmados. Mira. Están congeladas. Están congeladas. Están... Están congeladas. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Estas gentes están infectadas 100% todas, eh. Creo que voy a tener que sacar... ¡Un coche! ¿Dónde? ¡Hay mucha gente! ¿Por qué hay tanta gente ahora? Vale, a ver. Necesitamos un coche. Rápido, eh. Intenta localizar uno. Mira, mira. Hay un parking. Ya hay un parking con coches. Sí. ¡Eh! ¡Mira uno! ¡Corre, corre! ¡Uno intentando escapar! No, no, no podemos. Le tiro un lanzagranadas. ¡Ah, no, no! ¡Me cargo el coche también! ¡No! ¡Mierda! No, espérate. Lo tengo, lo tengo. Detrás, detrás, detrás. Vamos, corre ese, ese. No. ¡Ah! Le tengo, le tengo. ¡Corre! Le he cogido, le he cogido, eh. Vení, vení, vení. ¡Ah! ¡Corre, corre! Vamos, vamos. Voy con el martillo. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Ha empezado a venir gente, eh. Cuidado, eh. Vale, vale, vale. Cuidado. Estoy alrededor del coche. Vale, vale. Le cojo, le cojo y conduzco, eh. Vamos, súbete. No puedo subirme. Tengo que coger a otro. ¡Corre! ¡Sube, sube, sube! ¡No puedo, no puedo! ¡Corre! Vamos a seguir. Espera, espera, espera. Vamos a seguir. Cuidado, que hay uno por detrás. ¡Me ha sacado el coche! ¡No! ¡Marcos! No, no, no. La infección, la infección, la infección. ¡Ayúdame! La infección. Te has infectado. No, 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 no. No me ha llegado a tocar, eh. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Vale, vale, vamos, vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vámonos! Mira el coche. Un coche abandonado aquí, en medio de la carretera. Lo disparo yo, pero bueno. Vamos. ¡Eh! ¡Un señor estandando normal! Vale, ya no. ¡Cuidado! ¡El sin camiseta, mira! Se ha convertido en un mutante. ¡Pudo! La gente está... La gente está... Bueno... La gente de la calle no... No se ha enterado de nada todavía. Sí, parece ser que solo era la infección ahí en un lugar. Vale, creo que ya nos hemos salvado, eh. ¡Dios! Pero el brote... Está en la playa, tú. Sí, sí. Está en la... Porque debemos ir al lugar de donde hemos empezado para... Intentar descubrir qué originó el brote. Yo voy hacia allí, eh. Estoy yendo. Al lugar de la infección. Llegándote. Vale, 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 vale. Vamos, baja, baja del coche. Tírate. Vamos, ven, para acá. Corre. La gente parece muy tranquila, eh. Sí, sí. Un infectado, un infectado. Corre. Corre. Atropella, atrope. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que sacar la mayoría posible, eh. Vamos. Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Tengo el martillo. Vale, viene un tío. Vale. Este es mío. Buff. Vale, pongo un señuelo. A ver a cuántos captas. ¡Vamos! ¡Tres! Perfecto. Tiro, tiro el señuelo, eh. Tiro el señuelo, eh. Tiro el señuelo. Tiro el señuelo. ¡Cuidado! Vale. ¡Wow! ¡Madre mía! Me ha matado muchísima gente, eh. Tiro el señuelo, tiro el señuelo. ¡Vale, vale! Tiro otro señuelo. ¡No! ¿Qué es cierto? ¡Eh! ¡No! ¡Marcos! No. Vale, he vuelto a nacer. ¡Marcos! ¿Dónde estás? ¡No! ¿Te han tocado? ¡No! ¡No! Te cubro, eh. ¡Dios, dios, dios, dios! Necesito un arma. ¡Vamos! Vale, vale. Tengo que ir. Vamos. Hay demasiados, hay demasiados, eh. Creo que no vamos a salir de esta vivos, eh. Tiro señuelos, tiro señuelos. Ten cuidado, eh, los señuelos. Que no te afecten. ¡Cuidado! ¡Los señuelos! ¡Los señuelos! ¡Vamos! ¡No! Estamos rodeados. Están por todas partes. No creo que podamos hacerlo frente a todos, eh. Me he quedado sin munición, eh. Yo también. Solo tengo un martillo. ¡Un martillo, no! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Páralos! ¡No puedo! ¡No tengo munición! ¡Marcos! No puedo, no puedo, no puedo. ¡Marcos! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Me he cargado todo el seguido! ¡Estoy en una ira! ¡Noooo! ¿Qué ha pasado? ¡Te he dado! ¡Uh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! Podemos salir de esta. Hemos salido de peores. Bueno, en verdad no, pero... ¡Vámonos! ¡Stop! ¡No! Creo que... Creo que... Podemos. Podemos hacerlo. ¡Podemos! Podemos, podemos, podemos. Podemos. ¡Cuidado! ¡Podemos! ¡Mierda! ¡No! ¡No estoy flado! ¡Cabrón! ¡Es un sitio donde podemos estar seguro, Marco! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Mierda, tío! ¡Viene demasiado! ¡Viene demasiado! ¡Solo tengo una botella fruta! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Salta! ¿Estamos seguros aquí? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hemos llegado a un lugar seguro! ¡Coge el cuchillo! ¡Solo tenemos un cuchillo, eh! ¡Solo tenemos un cuchillo! ¡A ver si vienen! ¡No! ¡Mira! ¡Los zombies tienen fobia al agua! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos sobrevivido! ¡Y ahora viviremos aquí el resto de nuestros días! ¡Ja, ja, ja! ¡Estas tres cuadradas serán mías! ¡Y esas cuatro para ti, vale! ¡Venga, vale! ¡Y creo que no vamos a poder vivir aquí los dos, eh! ¡Solo puede quedar uno! ¡No! ¡Lo siento! ¡Tenía que hacerlo! ¡Traidor! ¡Hijo de puta! ¡Lo siento! ¡Esa flota de madera evolucionó y se convirtió en lo que conocemos hoy como la Tierra! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, tío? ¡Seynada, baby! ¡Seynada, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bueno! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! Ha estado chulo, ¿no, Marcos? Sí, sí, yo creo que ha estado muy interesante. Sobre todo porque los zombies nunca mueren. Le hemos dado un toque de drama, pero ha quedado bien. Sí, sí. Así que, nada, si queréis ver vídeos así, los ponéis en los comentarios. Su like se agradecería muchísimo y queréis más historias de virus.